Los deberes del juez cuando estudia el reconocimiento de la pensión de invalidez por enfermedades congénitas, crónicas, degenerativas y secuelas. Darío fue diagnosticado con meningitis a los cinco años. Las secuelas neurológicas de larga duración le impidieron aprender a leer y escribir. Trabajó por 27 años en actividades simples de construcción. En agosto de 2008 dejó de cotizar a pensiones. Al disminuir sus capacidades y fuerza física, cesó la posibilidad de proveerse el sustento económico. Su fondo de pensiones calificó la pérdida de su capacidad laboral en un 82% con fecha de estructuración el 15 de junio de 1960, es decir, cuando tenía cinco años, decisión que fue confirmada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Darío solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez, pero le fue negado porque no acreditó 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la estructuración de la disminución de su capacidad laboral. Darío demandó, pero el juez negó su solicitud. El Tribunal Superior confirmó la decisión y argumentó que la valoración de las secuelas y patologías es una labor que solo compete a las juntas médicas y no a los jueces. Darío acudió ante la Corte Suprema de Justicia. La sala de casación laboral se apartó de las decisiones y señaló que cuando se trata de casos en los que se acreditan enfermedades congénicas, crónicas, degenerativas y secuelas, era oportuno que el juez se remitiera a la historia clínica y la apreciara a profundidad, pues solo a partir de esta, sumado a su evolución natural dispuesta en los dictámenes es que podía determinar si fue de larga duración. Para la Corte, el reconocimiento de la pensión de invalidez no es labor exclusiva de las juntas médicas y pidió a los jueces analizar las circunstancias de cada caso. La Corte precisó que si bien la meningitis no podía catalogarse como enfermedad crónica degenerativa o congénita, se debe reconocer que pese a la secuela de larga duración que apareció años después, Darío siguió laborando y aportó al sistema de pensiones. La sala ordenó a la administradora reconocer y pagar la pensión de invalidez de Darío a partir del 31 de agosto de 2008.